La Escuela de Magisterio está empezando a utilizar nuevas herramientas, ya es un hecho, y así nos lo demuestra Ichiar Queregeta, profesora de la Universidad con su experiencia, acompañada de Yasmín García y Cintia Salazar, alumnas suyas. Adelante. Buenas rachas, León. ¿En su tenda? Hola. Bueno, es que ricasco a toda la gente que habéis trabajado un montón de horas de vuestro tiempo para organizar esto y por habernos dado también el huequito para contar nuestra experiencia. Estoy especialmente ilusionada porque vengo acompañada de Yasmín y de Cintia, entonces voy a poner el reloj, sabemos que tenemos 15 minutos, porque yo quiero hablar lo mínimo posible, porque es mucho más fresco y mucho más interesante que hablen ellas. Gracias. Yo doy clases en Magisterio y en Educación Social, ellas están haciendo el grado de Educación Social y a lo largo del curso hemos utilizado diferentes herramientas de Google, que es lo que os vamos a contar como muy rapidito. Además, yo hoy vengo con ese gorrito de profesora, pero además trabajo en formación de profesorados de hace muchos años y hace un par de años tengo un proyecto profesional propio que se llama IREA iLearning, que yo creo que hay por aquí algunos alumnos y nos vamos viendo por ahí. Como os digo, no me quiero enrollar nada. Sí que, bueno, a partir del contexto, para mí trabajar en la UNIF a nivel de instalaciones es alucinante. Las alumnas a veces se quejan de que la WICI en las aulas ordinarias no funciona muy bien, pero el resto es alucinante. O sea, los ordenadores todos funcionan, se arrancan al momento, todo se proyecta rápido, no hay virus… Bueno, a mí me parece como una maravilla. Y es verdad que yo he trabajado siempre con otras condiciones más precarias y es verdad que esa infraestructura te anima mucho a hacer más cosas y a hacer vídeos en directo porque sabes que va a funcionar o que va a haber alguien que te va a ayudar. Y eso para mí es una bondad y un privilegio que hay que contar. Doy tecnología a la información y la comunicación, en magisterio y en educación social. Esto es, pues yo creo que la antítesis de la universidad y del entorno académico. O sea, ¿qué das tú a futuros, vosotros os imagináis, a futuros docentes? ¿Qué les das tú en tecnología, la información y la comunicación? Es un mundo, ¿no? La tecnología, lo grande que es, la información y lo cambiante que es y toda la infoxicación en la que vivimos, ¿no? El entorno académico de la universidad que es todavía muy, muy pautado, muy cuadriculado, muy estrecho, ¿no? Con la tecnología por en medio y ya entramos en la comunicación, que si ya la información y la tecnología son conceptos complejos, pues la comunicación a ver quién se explica bien y a ver quién entiende bien y a ver quién sabe realmente de comunicación, ¿no? A mí me parece que es una cosa súper compleja y que, además, con las TIC, realmente, con la tecnología, lo que tenemos es ese aforo, ¿no?, que es lo que estoy contándoos a vosotros y lo que les decía a ellas antes de venir a ver. Nosotros ya hemos hecho, porque ya estar aquí y la presentación que tenemos y que esto se va a retransmitir y tal, aquí nos van a escuchar algunas personas, pero en nuestro aprendizaje lo más importante ya lo hemos hecho y, además, va a quedar ahí, ¿no? Eso es lo que tienen, ¿no?, también las TIC, ¿no?, ese altavoz o todas esas personas, ¿no?, hasta dónde puede llegar nuestro mensaje. Ellas, realmente, este es el grupo suyo, aquí están Yasmín y Cintia y, bueno, yo les veo el futuro, ¿no? Para mí es una responsabilidad de la pera y estoy súper agradecida y realmente muy ilusionada que hayan venido ellas y que os puedan contar. Yo, pues eso, entre el futuro y las TIC, ¿qué es lo que hago? Pues, pues mira, lo agito un poquito en la tal y tiro así tres dianas y, venga, a ver qué podemos hacer en este cuatrimestre, ¿no? Entonces, me planteé tres cosas. Una, que se apropiaran de la tecnología, que realmente yo, como profesional, ¿qué voy a hacer con esta tecnología? Hacerla tuya, ¿no? Dos, crear, comunicar en digital, que tengan capacidades como para editar un vídeo o para poder escribir algo, o para reflexionar y conectar y salir, salir un poco de los entornos siempre cerrados donde están trabajando, ¿no? Y para eso el G Suite nos ayuda bastante. Son tres cosas las que yo me he planteado este año, el que viene seguro que otros, claro. Los recursos de partida, las fuentes, lo que es el libro, el contenido, pues el marco de competencia digital y, en su caso, los documentos profesionalizadores. En el caso de Magisterio, es Iberri, el currículum. Estas son las fuentes y las fuentes también tengo a Josi y a los amigos. Esta es una foto de Josi que se conectó con nosotros, con el grupo de Magisterio, en el primer cuatrimestre, ¿no? Está el contenido y está la red. Esas son las fuentes de aprendizaje hoy en día, ¿no? Y estas son las actividades, que ya os las van a contar ellas, las actividades que hemos hecho de G Suite. Y os dejo con, ya, con Yasmín. Sí que quería decir también al principio, que no me he dado cuenta, que tenemos 15 minutos. Yo ya sé que voy rapidísimo. Pero lo más interesante es lo que os estamos contando, que vosotros nos podáis preguntar algo, para que realmente haya una interacción. Entonces, vamos a cuidar, terminar hacia el minuto 12-13, para que… Así que ir apuntando y nos vais preguntando, ¿vale? Bueno, nosotras, bueno, como han dicho ya, somos de segundo curso de educación social. Y, bueno, en cuanto a la metodología que hemos utilizado en las CICS, ha sido bastante fuera de lo tradicional, porque la verdad es que nosotros tampoco sabíamos cómo íbamos a dar esta asignatura. Y lo que hacía Itziar era darnos, plantearnos unos retos, unas actividades y darnos unas herramientas. Y con eso nosotras hacíamos lo posible para sacarlo adelante. Y, de hecho, lo hemos ido sacando. Todas estas cosas las hemos ido subiendo a un blog de blogger, de Google. Y, bueno, ha sido nuestro cuaderno de clase, ¿no? En vez de con papel y boli, pues en el ordenador. Luego, otro ejemplo podría ser el editor de YouTube. Nos planteó hacer un vídeo definiendo educación social. Y, pues, con lo que pudimos sacar, lo editamos en el editor de YouTube. Y, bueno, muchos ni siquiera sabíamos que eso ya existía. Y fue una forma de saber algo más y poder utilizarlo. Y luego, también nos dio la gran oportunidad de hacer una videoconferencia a través de Hangouts con otros estudiantes de Educación Social de Murcia, de la Universidad de Murcia. Y, bueno, mi compañera os cuenta la experiencia. Bueno, Raza, el león. Uy, se escucha, ¿no? Bueno, sí, como estaba comentando mi compañera Yasmín, hemos tenido la gran oportunidad de formar parte de esta actividad llamada Hablemos Seduso. Y, pues, bueno, lo que consta un poco de esta actividad es hacer una videoconferencia. Hicimos una videoconferencia con estudiantes de Educación Social de la Universidad de Murcia. Y, pues, hablamos más que nada sobre el tema de las tecnologías, las nuevas tecnologías, la importancia que tienen en la educación social. Ya, como todos sabemos, las tecnologías hoy en día, pues, es algo que cada vez lo tenemos más cerca, que no nos podemos enfrentar, que nos tenemos que enfrentar a ellos, pero de una manera positiva, ¿no? Y, pues, salieron ideas súper chulas, la verdad. Imaginaros que hace unos años, ¿cómo nos íbamos a imaginar que unos estudiantes de aquí, de la UPV y estudiantes de otra universidad, en este caso de Murcia, que debatiesen sobre diferentes temas? Pues, bueno, imaginaros, se han salido ideas muy chulas. Y ha sido una experiencia, pues, que nos hemos quedado como con ganas de más. Todos los que hemos participado nos hemos quedado como con ganas de más. Como que ha quedado un poco, no sé, nos ha quedado corto. Y, pues, eso, que nos gustaría que esta experiencia se llevase a cabo en más, en otras asignaturas, que siguiese un proceso, que no se quedase solamente en la actividad. Y eso, que hemos estado muy contentas y que hemos disfrutado mucho. Tenemos un vídeo de dos minutos en el que podemos poner la voz de los estudiantes de Murcia, que contribuyen un poco más a esta experiencia conectada, ¿no? Porque, en verdad, para lo que hemos utilizado, sobre todo, G Suite, como veis, es para hacer videoconferencias con otros estudiantes o con profesionales del sector, como con Josi, o con otras personas del Berrechegun, en el caso de Magisterio, que les explicaron los proyectos que había actuales en marcha. Es una forma muy fácil, ¿no? En vez de traer a la persona al aula, conectas con ella y lo íbamos haciendo. También es de destacar que en ninguna persona de ninguno de los dos grupos, ni primer cuatrimestre ni segundo cuatrimestre, había usado Hangout nunca. No lo sabían y lo tienen todos en el teléfono, claro, porque todos tienen cuenta de Google. Entonces, bueno, solo el hecho de haberlo trasteado y probado, creo que ya es un avance, ¿no? Vamos muy bien de tiempo, entonces, os voy a poner, si os parece, el cachito de vídeo, porque esta presentación que ya la hemos tuiteado tiene el enlace a todos los… No, este no es el vídeo, es este. Tiene el enlace a todos los vídeos y todas las actividades que han hecho. Hay un ejemplo de un vídeo de educación social, hay un ejemplo de blogger… Un momento, a ver, si lo pongo a pantalla completa… Dos minutos veintinueve. La voz de los estudiantes de Murcia. La nueva aplicación que va surgiendo y que de un día para otro estamos comunicándonos de una manera o de otra, dependiendo del instante en el que estamos en ese momento. Entonces, como estamos en un punto de cambio, como que no nos vamos a tener que preocupar tanto, en el futuro, sino como que en el momento se nos van a ir ocurriendo cosas y nuevas maneras para hacer de nuestra labor un poco más fácil, de que tenemos nuevas maneras de trabajar. Yo creo que eso va a ir surgiendo porque depende de la imaginación. ¿Lo estáis entendiendo? ¿Se entiende? Más o menos. La primera idea… Sí, yo creo que luego se entiende mejor. Esta primera idea dice, las tecnologías nos van a llevar hasta donde la imaginación nos pueda llevar, porque están a nuestro servicio. La imaginación que lees, el otro día hablando, dijimos que los proyectos que se quedan hasta la imaginación, hasta la imaginación que tú lo quieras poner. Entonces, que luego haces lo que se va a ver un mundo al final. Al final lo estamos viendo hoy mismo, ¿no? Ahora mismo estamos teniendo un debate, estamos teniendo una conversación online y estamos dando la oportunidad a quien quiera de poder verla. Entonces, pues poco a poco hoy estamos dando uso, estamos intentando darnos a conocer, sí, dar a conocer lo que es la educación social, que todavía está un poco así en el aire la gente. Y es lo que decía Isma, es que al final tenemos que contarnos con el ego y en saber qué podemos hacer hoy con lo que tenemos y con los recursos que compartimos. Creo que puede ser una manera también que a los educadores sociales que quieren mejorar el mundo y quieren crear conciencia y demás, pues es una herramienta donde difundir mensajes que en el mano a mano, en el contacto directo, no tienen la capacidad de difundir y por la red, pues, puede llegar a un montón de cabecitas y se agarran y se agarran y se agarran. Bueno, yo solo aportar a las ideas de este compañero y a las personas también, que como ciudades sociales somos pioneros, no tenemos duda ninguna de lo que tenemos, siempre lo queremos estar juntos, así que me da igual que sean las tecnologías de ahora, como que las de 20 años, que siempre vamos a aportar un plan para lo que nos puedan hacer. Dicen, ¿se es para esto? Pues, para eso y para algo. Entonces, creo que siempre hay que tener ese punto de vida que otros fracciones no, muchas veces no lo desarrollan, pero porque nosotros estamos en esa dinámica siempre de cambio, de transformar, de esa hambre que tenemos, la vamos a llevar a tercer año donde tengamos y que, como dice mi compañero, siempre va a ser nuevas posibilidades donde podamos trabajar. Habla del hambre de transformar, de la necesidad de reinventarse y como las tecnologías también pueden estar en el servicio, con ese altavoz. Habéis visto también que salía otra persona, es Asir Gaya Stegui, él es profesor también de tecnología de información y de la comunicación en Deusto, no pudo convocar a su alumnado, pero también participó dinamizando un poco la... Esto es un proyecto, hablemos de uso, que lidera Marimar Román, una compañera también de la Universidad de Murcia y fue la primera vez que se hizo una especial en estudiantes. El vídeo está, se lo buscáis en la web, completo. Lo que realmente a nosotras nos aportó fue el apropiarnos también de esa tecnología para vivir una conversación en directo que también se estaba retransmitiendo, como estaba aquí, y debatiendo sobre la tecnología en educación social con otros estudiantes. Esta misma experiencia es la que hemos hecho en Magisterio en el primer cuatrimestre con profesionales, del Berrichagune, con Josi, con Erenda, con otros profesionales. Habéis visto que el Drive hemos utilizado, como me imagino todos, para hacer documentos compartidos, con guiones, con preguntas, con... Y bueno, esa es un poco la experiencia. No sé si queréis decir algo más, chicas. Que tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad? Si queréis plantear algo que siempre se debe ser lo más interesante, ¿no?